Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic aprenderemos cómo ver el tiempo de pantalla encendida o apagada Windows 11. Capítulo 1. Ver tiempo de uso de pantalla Windows 11 desde configuración. Para comenzar, pulsa en el menú Inicio y da clic en Configuración. Ahora en la sección Sistema da clic en Energía y Batería. Allí vas a dar clic en Uso de la batería. Puedes definir el rango de tiempo que quieres mostrar y así podrás ver el tiempo de encendido y apagado de la pantalla en la parte inferior con la gráfica. Capítulo 2. Ver tiempo de uso de pantalla Windows 11 desde PowerShell. Para comenzar, abre la consola de PowerShell desde el menú Inicio. Vas a ejecutar el comando en pantalla para acceder a la información de actividad de la pantalla en diferentes medidas de tiempo. No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Capítulo 3. Ver tiempo de uso de pantalla Windows 11 desde Administrador de tareas. Para comenzar, da clic derecho sobre el menú Inicio. En el listado, da clic en el Administrador de tareas. En el Administrador vas a ir a la sección Rendimiento. Luego, da clic en CPU y en la parte inferior verás el tiempo de actividad de la pantalla en la línea Tiempo activo. Capítulo 4. Ver tiempo de uso de pantalla Windows 11 desde Panel de control. Para comenzar, abre el panel de control desde el menú Inicio. Ahora vas a dar clic en la línea Ver el estado y las tareas de red. Luego, da clic sobre el nombre de la red actual. En la línea Duración, puedes ver el tiempo de actividad de la pantalla que hay hasta ahora. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.